Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fada David, les dejo mi comentario. Tras el anuncio de que atrás Manuel López Obrador está enfermo, se ha generado un debate por su estado de salud del mandatario. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encargada de sustituirle en su rueda de prensa Mañaneras, se limitó a decir sobre la salud del presidente que el mandatario de 67 años es hipertenso y está muy bien, con síntomas ligeros de la enfermedad y que sigue en pleno ejercicio de sus funciones. ¿De qué enfermedad? No sabemos, puesto que en noviembre el mismo AMLO había dicho que estaba vacunado. Entonces, si no es COVID, ¿qué es? Según Hugo López-Gatell, el presidente tiene derecho a la privacidad, no solo ahorita, sino a lo largo de todo el periodo de su recuperación. Esto es falso. La salud de AMLO, por el cargo que tiene de presidente, es de interés de todos los ciudadanos. El camino a seguir es muy claro en la Constitución. La silla presidencial no puede ni debe estar vacante mucho tiempo. Se necesita alguien al frente y si AMLO ya no puede por su salud, debe la oposición exigir información real sobre su salud para tomar medidas pertinentes. De acuerdo con el artículo 85 de la Constitución mexicana, el presidente puede solicitar una licencia hasta 60 días naturales. Sin embargo, esto debe someterse a la autorización tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y en el caso de ser aprobada, la o el titular de la Secretaría de Gobernación deberá asumir el poder ejecutivo. En el caso de que el mandatario no esté en condiciones de pedir la licencia, el Congreso tendrá que hacer una valoración pasados estos 60 días y si AMLO se recupera, puede regresar al poder. Y si no, acudir al artículo 84 constitucional. El Congreso tendría que nombrar a una persona en su sustitución en un plazo no mayor a 60 días, mientras la Secretaría de Gobernación asumiría sus funciones temporalmente. En caso de falta absoluta al presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 70 días, el secretario de Gobernación asumiría provisionalmente la titularidad del poder ejecutivo. Así detallan los artículos. De por si el país ven caída libre, sin rumbo y sin certidumbre y con la ausencia de AMLO, peor. Claro, recordemos que es muy el estilo de López Obrador desaparecer o esconderse cuando hay temas ríspidos o que dañen su imagen. Recordemos que vienen las elecciones y esos temas son la campaña de evacuación del COVID sin vacunas, una página de registro chafa, al revés, que le dieron a Rocío Nale con la Politécnica Energética por parte de la Suprema Corte de Justicia, pero AMLO la volvió a meter a las cámaras, la ley de Monreal para censurar el Internet, en fin, son muchas cosas por las que López Obrador seguirá unos días más escondido, mientras tanto la incertidumbre en torno a su salud seguirá creciendo, en fin. Muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo es atención directa, arroba fadadavid.com, twitter fadadavid, mi página www.fadadavid.com y mi canal de YouTube fadadavid. Hasta luego.